Te la toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, toquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno va Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Toco y me voy Toco y me voy Toco y me voy Toco y me voy El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Del cuadro que siga toda tu vida Toco y me voy Las camisetas como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Pantera, palmetos También me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dió, está muy largo, no importa cuál sea el color No, ni, no, no